Es prácticamente un hecho que Avilés Hurtado es nuevo jugador de rayados. El colombiano llega a Monterrey por 9 millones de dólares, luego de una gran temporada con Cholos. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, el delantero colombiano de 30 años, únicamente tiene que estampar su firma para que se convierta en jugador de Monterrey. El arreglo entre las directivas de Tijuana y rayados sería por 9 millones de dólares. Hurtado llegó a México en la temporada 2012-2013 para Pachuca, para después llegar a Chiapas y más adelante recalar en Tijuana, equipo donde logró su mejor funcionamiento al anotar 12 goles en la última temporada. Cabe recordar que en la última semana, el traspaso de Hurtado al América se estaba complicando debido al alto costo que estaba teniendo el jugador. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video